... ...tras diálogos y negociaciones con Aremos Córdoba... ...el equipo de gobierno municipal ha conseguido sacar adelante... ...las ordenanzas fiscales... ...la oposición por tanto está en contra... ...y ha presentado numerosas enmiendas que no han sido contempladas. ¿Qué tal? Buenas noches... ...unas ordenanzas que contemplan bonificaciones del 95%... ...para los propietarios de los patios... ...y también bonificaciones para la actividad empresarial. Viene de nuevo la bonificación en el IBI para los patios... ...que es una reivindicación que los propietarios de los patios... ...nos han estado haciendo... ...el año pasado traíamos un 50%, este año lo hemos subido... ...al 95% de bonificación de este impuesto... ...el final son los que mantienen un patrimonio... ...in material de la humanidad como la fecha de nuestros patios... ...y todo el respaldo que se le puede hacer por parte... ...desde el Ayuntamiento entendemos que así debe de ser. Esta es una de las noticias del día... ...pero conocemos más noticias de la actualidad en titulares. Que no se olvide la conexión ferroviaria de Villarrubia con Palma del Río... ...esa es una de las demandas de Izquierda Unida y PP... ...al gobierno central. Cinco millones de euros serán repartidos por la provincia... ...en una inversión de la Diputación de Córdoba... ...para mejorar las infraestructuras de los municipios. Reporteros sin fronteras ha inaugurado en Córdoba la exposición... ...un grito de libertad poniendo en valor el papel de los humoristas gráficos. Nuevo logro del pozo albense femenino tras conseguir la cuarta Copa Andalucía... ...una victoria que ratifica el valor deportivo del conjunto femenino. Las ordenanzas fiscales saldrán adelante en este Pleno Ordinario de Octubre... ...con toda la oposición en contra. Ha sido difícil pero finalmente el equipo de gobierno... ...ha acercado posturas con Garemos Córdoba... ...que exigía algunos cambios en el documento... ...para hacer, según han explicado... ...un documento de impuestos justos para la ciudad. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes... ...con los votos a favor del Partido Socialista Izquierda Unida y Garemos... ...el proyecto de ordenanzas fiscales para el año 2019. Con estas ordenanzas, desde Hacienda esperan que los tributos municipales... ...no se actualicen el próximo año y tengan un 0% de su vida ponderada. Entre las bonificaciones, el 95% para los propietarios de patios... ...y bonificaciones para la actividad empresarial. Destacamos dos cuestiones. Uno, que no eran tantas las diferencias con el grupo Garemos... ...que efectivamente podemos seguir avanzando en unas ordenanzas fiscales... ...que ya de por sí cumplen con todos los criterios del acuerdo de la 51 medida... ...porque en las modificaciones que se hicieron en el 2016 y en el 2017... ...así se aseguraba. De alguna manera lo que se ha ido buscando en este expediente de modificación... ...las distintas que se bonifican o que se modifican, perdón... ...da facilidad a aquellos que menos tienen y la generación de desarrollo económico... ...y de empleo en nuestra ciudad. Esos son los dos grandes ejes que se han buscado a la hora de este expediente... ...de modificación de las ordenanzas. Los patios cordobeses puedan seguir siendo mantenidos por las personas... ...que llevan tantos años trabajando para que esta fiesta sea una realidad... ...y creemos que esta medida va a ayudar mucho a los cuidadores y cuidadoras de patio. El año pasado ya la llevábamos en nuestras propuestas, no pudo ser... ...por tanto este año la hacemos más grande y hay una reducción del 95% incluso... ...para compensar el año anterior. La oposición se ha mostrado contraria a estas ordenanzas asegurando... ...que el Gobierno municipal no ha contemplado bajada de impuestos... ...para el próximo año ni ha aceptado ninguna enmienda de la oposición. Presentan un proyecto de ordenanzas fiscales como el que presentan hoy... ...sin bajar impuestos, ¿para qué quieren seguir recaudando tanto dinero de los cordobeses... ...si luego no ejecutan las inversiones que merecen los cordobeses con ese dinero... ...y lo que hacemos es ser los mejores clientes de las entidades financieras de Córdoba? Proponer una rebaja en el IBI a los nuevos emprendedores... ...según el empleo que creen, pues va a tener poco sentido. Aquí se ve la modificación que plantean en el IBI para actividades económicas nuevas... ...y dicen que cuando se cree de 1 a 5 empleados se bonificará un 20% en el IBI... ...de 6 a 10 empleados un 40% en el IBI... ...de 11 a 20 un 60% y a partir de 21 empleados un 95% de bonificación en el IBI. ¿Qué emprendedor autónomo empieza con 21 empleados? ¿Y qué emprendedor autónomo empieza comprando un local o una nave? Lo normal, lógico, lo más común es que alquilen. Dos realidades en torno a la ordenanza fiscale del Ayuntamiento de Córdoba... ...en la que según el equipo de gobierno se han conseguido unos impuestos justos para la ciudad. Pocas veces Izquierda Unidad y el PP están de acuerdo en algo... ...y en esta ocasión acercan posturas, al menos en algunos puntos... ...y lo han hecho para hablar del Metrotren. Ambas formaciones exigen la puesta en marcha del Cercanías... ...que conecte Palma del Río con Villa del Río... ...así como un proyecto más definido. El Metrotren ha hecho parada hoy en el Pleno Municipal... ...si el pasado 24 de septiembre José Luis Saba, los ministros de Fomento... ...anunciaba la puesta en marcha del Metrotren el 29 de octubre... ...también avanzaba que el servicio echaba a andar con algunos puntos por definir... ...como tarifas y frecuencias. José María Bellido, portavoz popular en el Ayuntamiento... ...ha exigido que se defina un proyecto que estaba casi al completo... ...con el gobierno de Rajoy según anuncia... ...y donde el Ayuntamiento ha puesto poco de su parte. Y el Ayuntamiento que lo único que tenía que hacer eran unos aparcamientos... ...y remodelar las líneas de autobuses... ...ha hecho unos aparcamientos de pin y pon... ...con unas plazas que son absolutamente insuficientes al lado de las estaciones... ...y una remodelación de líneas de acorsa... ...que es inexistente, que todavía ni siquiera se ha empezado. Además, Pedro García, portavoz municipal de Izquierda Unida... ...ha exigido que se siga contemplando el proyecto de cercanías... ...desde Palma del Río a Villarrubia... ...por cuestiones sociales y económicas. Tiene poco sentido... ...o muy poco sentido desde el punto de vista social... ...e incluso desde el punto de vista económico... ...que el cercanías... ...se acorte... ...o su destino de salida y de llegada... ...barriada del Ángel o Arcolea... ...a Villarrubia y Guerrón. Nosotros entendemos que, de luego, la provincia de Córdoba... ...que además tiene bastantes problemas... ...del punto de vista de la movilidad... ...bueno, pues el ferrocarril... ...sería un elemento vertebrador fundamental... ...y por eso nosotros lo vamos a seguir insistiendo. Yo creo que al final esto caerá por su propio peso, ¿no? ...cuando, bueno, pues se monte la gente que se monte en Arcolea... ...y se monte la gente que se monte en Villarrubia y Liguerón... ...que todavía está por ver que se monten. El cercanías, por tanto, sigue siendo objeto de estudio político... ...así como la joya de la corona... ...para el gobierno que consiga sacarlo adelante. La policía local ha desalojado a los trabajadores... ...de sanatorios de Córdoba... ...que han interrumpido con sus protestas... ...la sesión del pleno de este martes en el ayuntamiento. Los trabajadores han exhibido pancartas... ...con cartas y proferidos gritos... ...que han hecho imposible que el pleno continuara... ...después de lo cual han sido desalojados por agentes municipales. Los trabajadores protestan por la concesión... ...de la licencia municipal para la construcción... ...de un nuevo sanatorio en el cementerio de San Rafael. También protestan por haber concedido esa licencia... ...a través del procedimiento de resolución directa... ...una resolución que se utiliza solo y exclusivamente... ...en casos de urgencia. Y tenemos que hablar, por supuesto, de las elecciones andaluzas. Las redes sociales de los dirigentes políticos... ...han reflejado las reacciones de los diferentes grupos parlamentarios... ...con respecto al adelanto electoral... ...que Susana Díaz anunció en la jornada de ayer... ...para el próximo 2 de diciembre. La mayoría interpreta de manera muy distinta... ...el motivo de este adelanto electoral. Hoy Susana Díaz ha convocado elecciones anticipadas... ...aunque Susana Díaz sabe perfectamente... ...que la legislatura no ha terminado hoy. La legislatura finalizó el día que incumplió su palabra. El día que dijo que no iba a regenerar nada... ...en esta comunidad autónoma. Que no iba a eliminar aforamientos. Que no iba a permitir que el voto de los andaluces... ...valiera exactamente lo mismo, vivieran donde vivieran. Que no iba a ser capaz de poner en marcha una oficina... ...contra el fraude y la corrupción política. Que no estaba en definitiva dispuesta... ...a levantar las alfombras en San Telmo... ...para que entrara el aire fresco. Estar permanentemente en el cálculo... ...de cuándo es exactamente la mejor fecha... ...para evitar un descalabro electoral. Y hay que recordar que desde que Susana Díaz es candidata... ...el Partido Socialista Andaluz... ...no ha dejado de perder votos. Pese a esa pose de victoriosa... ...hay que recordar que no es el mejor momento... ...del Partido Socialista Andalucía. Delante Andalucía impuna cualquier tipo de mensaje de resignación. Se sitúa con una intención. Queremos gobernar esta tierra. Cambio en nuestra tierra. Que ya está bien. Que ya está bien de 40 años de socialismo. Que ya está bien de sentir esta tierra... ...como la han sentido los socialistas... ...como algo suyo, como si fuera su portillo. Que ya está bien de impunidad. Que ya está bien de soberbia. Que ya está bien de prepotencia. Que ya está bien de maltrato a los propios andaluces. Y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental... ...que se celebra mañana... ...la Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba... ...ha colocado esta mañana dos mesas informativas... ...una en el Hospital Reina Sofía... ...y otra en el Provincial... ...con el fin de sensibilizar sobre la situación... ...que viven estas personas. Mañana día 10 de octubre... ...se celebra el Día Mundial de la Salud Mental... ...que este año lleva el lema... ...de Educación Inclusiva Salud Mental Positiva... ...y está dedicado a los jóvenes... ...según ha informado Antonio Garrido... ...presidente de ASAENEC... ...la Asociación de Allegados y Personas... ...con Enfermedad Mental de Córdoba... ...lo ha hecho en unas mesas informativas... ...que la Asociación ha colocado... ...en el Hospital Provincial... ...y en el Reina Sofía... ...las mesas han estado atendidas... ...por familiares y voluntarios de la Asociación... ...que han alertado del preocupante aumento... ...de trastornos mentales en la población joven... ...según ha indicado Garrido... ...el objetivo de la campaña de este año... ...es resaltar el papel de la educación... ...como instrumento para respetar la diversidad... ...favorecer la inclusión... ...y estudiar los retos que plantea... ...una sociedad cambiante... ...en beneficio de una salud mental adecuada... ...de las generaciones futuras. ...el coger a tiempo... ...a estas personas... ...eh... ...va a disminuir muchísimo... ...el que luego a lo mejor... ...puede haber una hospitalización... ...por lo tanto... ...eh... ...nosotros... ...una de las... ...cuestiones que más... ...queremos hacer... ...y que nos tiene de cabeza... ...es sobre todo... ...la educación... ...la educación... ...en los colegios... ...en los institutos... ...o sea... ...decirle a esa gente joven... ...eh... ...que les puede pasar... ...por supuesto que nos puede pasar... ...desde la juventud... ...hasta las personas mayores... ...nos puede dar... ...un día... ...pues un brote... ...psicótico... ...o algo por el estilo... ...¿no?... ...eh... ...pero si los tenemos preparados... ...y que sepan distinguir... ...y sepan... ...eh... ...digamos... ...dominar... ...sus emociones... ...es posible... ...que a lo mejor esto... ...no lleguen a tanto... ...la Asociación de Empresarios... ...de la Madera y Muebles de Córdoba... ...se ha mostrado preocupada... ...por la desaceleración económica... ...del sector... ...las presiones fiscales... ...y el aumento... ...de los costes de luz y combustible... ...han tenido efectos negativos... ...para la industria de la madera... ...el presidente de la asociación... ...ha pedido un marco más seguro... ...para poder ejercer la actividad... ...nuestra compañera Rocio Puebla... ...ha hablado con él... ...en nuestra edición de tarde... ...del informativo... ...vamos a ver... ...nosotros... ...desde la asociación... ...y después de las consultas... ...que hacemos... ...trimestralmente... ...a nuestros asociados... ...sí venimos viendo... ...desde... ...el tercer trimestre... ...esté tercer trimestre... ...una... ...digamos... ...una desaceleración... ...y un descenso... ...en lo que son las ventas... ...y la toma de decisiones... ...de los empresarios... ...debido principalmente... ...a las incertidumbres económicas... ...tanto económicas... ...como sociales... ...que estamos viendo... ...y que... ...que de todos son conocidas... ...tanto empresarialmente... ...como particularmente... ...eso está aplazando... ...lo que son las decisiones de compra... ...en cuanto a los particulares... ...y las capacidades de inversión... ...en cuanto a... ...a los empresarios... ...no sólo hablamos de consumo... ...hablamos de algunos factores... ...que determinan... ...que los empresarios de la manera... ...de la manera tengan esos beneficios... ...hablamos por ejemplo... ...de las tasas eléctricas... ...a la hora de... ...de promover... ...la industria del sector de la madera... ...sí, correcto... ...nosotros principalmente... ...el sector industrial... ...de Andalucía y de Córdoba... ...en este caso... ...y el sector del mueble... ...en el que represento... ...estamos viendo que... ...que lo que es... ...la subida de la energía... ...en este caso de la luz... ...está afectando mucho... ...en cuanto a... ...a costes de fabricación... ...¿no?... ...y todo esto influye... ...indirectamente también... ...tanto en materias primas... ...como en... ...en la misma fabricación... ...de la industria ¿no?... ...y si a eso le añadimos también... ...la subida del combustible... ...otras posibles subidas... ...impositivas... ...que se están empezando a escuchar... ...como puede ser... ...impuestos de sociedades... ...puede ser... ...la subida del salario mínimo... ...que también va a implicar... ...la subida de la cuota de autónomos... ...en fin... ...impuestos locales... ...que también estamos viendo... ...como desde la... ...desde la diputación... ...en diferentes localidades... ...está viendo incrementado... ...lo que es la... ...la tasa del catástro... ...en cuanto a naves industriales... ...pues todo esto evidentemente... ...nos favorece... ...el proceso de... ...de alguna forma de... ...de avance del sector... ...que veníamos acusando... ...desde el año pasado... ...es verdad que ahora mismo... ...estamos sufriendo... ...una desaceleración... ...en cuanto a las ventas del sector... ...a nivel nacional. Exigís por tanto... ...que se haga un marco... ...regulatorio estable... ...y que crea un clima de confianza... ...que hasta ahora decís... ...no tener. Claro, nosotros necesitamos... ...lo que es la industria en general... ...y nosotros en particular... ...lo que necesitamos es tener... ...una normativa... ...que sea lo más estable posible... ...y que no cambie en la regla del juego... ...pues digamos a mitad del partido... ...lo que no puede ser es que... ...nosotros hagamos unos presupuestos... ...porque normalmente la industria... ...en el mes de octubre... ...suele sentarse y programar las inversiones... ...y las posibilidades de inversiones... ...financiación, etcétera... ...ya para el año que viene... ...y que a mitad del partido... ...cuando ya tienes los presupuestos cerrados... ...pues te cambien las reglas del partido... ...que te digan que hay una subida impositiva... ...hay circunstancias que uno no puede tener... ...que uno no las puede contemplar... ...como puede ser por ejemplo a nivel exterior... ...como puede ser la subida del tipo de interés... ...la subida hacia el precio del dinero en Estados Unidos... ...en fin, todo eso afecta... ...pero bueno, eso de alguna forma no... ...el control es menor por parte del empresario... ...pero localmente... ...si necesitamos un marco regulatorio estable... ...que nos dé confianza... ...para poder acometer las inversiones... ...que al fin y al cabo es lo que crea puestos de trabajo. Enrique, muchísimas gracias por explicarnos... ...esas demandas del sector de la madera en Córdoba... ...importante sector económico sin duda para la provincia... ...y gracias por atender a esta casa. Buenas tardes. A vosotros, a vosotros buenas tardes, gracias. Damos paso ahora a nuestro resumen de noticias... ...de la actualidad de Córdoba y provincia. Un nuevo rincón divertido y mágico... ...creado por la Fundación Abra Cadabra... ...estará a partir de ahora en el área infantil de Reina Sofía... ...para que los más pequeños... ...puedan disfrutar aprendiendo y dando sus primeros pasitos... ...en el mundo de la fantasía... ...una bonita actividad que se desarrolla... ...en la ciberaula del hospital... ...y que se convierte en una píldora de ilusión y esperanza... ...para que los niños vuelvan a sus habitaciones... ...con una inyección de alegría. La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba... ...Comisiones Obreras y UGT... ...ratificaban en el día de ayer un convenio colectivo... ...que regulará las condiciones laborales del sector... ...hasta el año 2020. Este acuerdo actualizará los salarios... ...en la media de incremento de Andalucía... ...mejorará aspectos respecto a la conciliación laboral y familiar... ...e incorporará proyectos de desarrollo de políticas sociales... ...por parte de las empresas. Agricultura aportará 50.000 euros a la recuperación de 47 pozos... ...y un millón y medio más a ayudas... ...para que los cooperativistas, ganaderos y ayuntamientos... ...puedan construir nuevos pozos... ...para evitar que los ganaderos del Valle de los Pedroche y el Guadiato... ...vuelvan a sufrir los efectos de la sequía en sus explotaciones... ...el delegado de Agricultura, Francisco Zurera... ...señala que esta medida ratifica el respaldo de la Junta... ...al sector ganadero de la provincia. Observar con humor, ironía y con una mirada más crítica... ...esto es posible gracias a la labor de los humoristas gráficos... ...una profesión que a veces no está muy bien vista... ...pero que es necesaria para la democracia... ...dentro de la libertad de expresión... ...así lo explicaba Alfonso Armanda... ...el presidente de Reporteros Sin Fronteras... ...en la inauguración de la exposición... ...Un Grito de Libertad. Córdoba acoge del 8 al 31 de octubre en la Sala Caja Sur Gran Capitán... ...la cuarta edición de la exposición de Reporteros Sin Fronteras... ...Un Grito de Libertad... ...compuesta por 70 dibujos originales de humoristas gráficos españoles... ...que contribuyen con su ingenio a la lucha por la libertad de información... ...y es que el humor gráfico es uno de los géneros más osados del periodismo... ...y también de los que más caro paga su trabajo... ...por su capacidad crítica, su atrevimiento... ...y su poder para hacer reflexionar al lector. Los humoristas gráficos creo que dejan el intredicho al poder... ...a todo tipo de poder, al poder político, al poder económico... ...y de alguna manera creo que ayudan al ciudadano... ...a reírse de la forma más saludable de las instituciones. Hay un cierto miedo en España ahora mismo a ofender... ...bueno, la verdad que es una línea a veces complicada de ver... ...pero desde Reporteros Sin Fronteras pensamos que la libertad de información... ...es un bien muy valioso, que sin buen periodismo la democracia está en entredicho... ...y los humoristas gráficos, que es un sector de la prensa... ...no siempre bien apreciado, nos parece fundamental... ...para garantizar la libertad de información... ...y para que la gente mire la realidad con humor, ironía... ...y una mirada más crítica. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, aprovechó para valorar... ...el trabajo de los periodistas y destacó la importancia... ...de esta profesión en nuestra sociedad. Hay quien dice que todo aquello que se publica y que nos gusta es periodismo... ...y todo lo demás son relaciones públicas, ¿no?... ...pues de alguna manera lo que viene a decir esta exposición hoy es precisamente eso... ...con una nota de humor, pero con un espíritu muy crítico... ...creemos que hoy la profesión de periodismo es más necesaria que nunca... ...si todo esto además está ocurriendo en un mundo donde la capacidad... ...para llegar la información se supone que es cada vez mayor... ...si no hay profesionales detrás que nos sepan contar esa información... ...no tendría virtud ninguno. La exposición que incluye en esta edición viñetas de 17 dibujantes andaluces... ...cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento... ...y la Fundación Caja Sur. Esta mañana se ha celebrado la Junta de Gobierno de la Diputación de Córdoba... ...donde se ha aprobado una partida presupuestaria de 5 millones de euros... ...repartidos en una serie de obras de inicio de contratación... ...en distintos municipios de la provincia... ...algo que dará un impulso enorme según palabras de Ana Carrillo... ...presidenta del Indeco. Las actuaciones se enmarcan dentro de planes provinciales... ...del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles... ...y del Plan Provincial de Carreteras. Se llevarán a cabo proyectos de obras como los del municipio de Puente Genil... ...con el inicio de la contratación de las obras... ...y consolidación del Plan Parcial R1... ...así como la construcción del Centro de Usos Múltiples... ...en el Ayuntamiento de Fuente Bojuna... ...o la nave o caseta de espectáculos de Villa Viciosa de Córdoba... ...además, las obras de urbanización del polígono industrial... ...y los fruteros en Fuente Palmera. Con esta obra se pretende la construcción de un centro multiuso... ...que permite la realización de actividades de carácter diverso... ...y que sirva como punto de encuentro social. Con esta obra se pretende realizar y dar necesidad también al Ayuntamiento... ...cubriendo la celebración de eventos. Con esta obra se pretende cubrir la necesidad que tiene... ...y la escasez de suelo industrial que hay en el municipio de Fuente Palmera... ...aunque el polígono comprende una amplia unidad... ...como decíamos antes, de ejecución de suelo industrial. Por su parte, Francisco Ángel Sánchez, portavoz del Grupo de Izquierda Unida... ...en la Diputación, ha valorado la aprobación de seis expedientes... ...de contratación de obras en carreteras por una cuantía... ...que asciende a 2.785.000 euros... ...y que se enmarca en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018... ...y en el Plan Provincial de Carreteras de este mismo año. Junto a Carrillo, Francisco Ángel Sánchez... ...ha informado de varias resoluciones definitivas de subvenciones... ...de la Diputación de Córdoba, dentro de la convocatoria de subvenciones... ...de la Delegación de Agricultura... ...para la realización de inventarios de caminos... ...que se repartirán en 85.000 euros en 2018... ...cuantía que se verá incrementada en 2019. Resaltar los diez expedientes que llevamos de inicio de contratación... ...referente a los planes provinciales, al Financieramente Sostenible... ...y al programa de carreteras, que si lo sumamos en total... ...nos da 5 millones de euros, lo que hemos aprobado en la mañana de hoy... ...y desde luego, importante para todos los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia... ...porque estamos en marcha y licitando ya con los procesos de licitación... ...de todos esos expedientes que tenemos y que se han ido aprobando... ...aprobando por los diferentes programas en la Diputación de Córdoba. Y este lunes el Delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía... ...Francisco Alcalde presentaba el documental Art Sur... ...una proyección que recoge el resumen del Festival de Arte Contemporáneo de la Victoria... ...incluido dentro del programa Periféricos de la Diputación... ...un evento que en palabra del delegado merece ser recordado, refrendado y documentado... ...una producción audiovisual. La Filmoteca de Andalucía ha celebrado este lunes la presentación del documental Art Sur... ...una proyección que recoge el resumen del Festival de Arte Contemporáneo de la Victoria... ...y a la que ha asistido el Delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía... ...Francisco Alcalde, quien ha señalado que la Filmoteca no es sólo un lugar... ...donde se guardan o se proyectan películas, sino que también... ...es un lugar de encuentro para la cultura. Que esto, que la Filmoteca, no es sólo un lugar donde se guardan, se almacenan... ...o se proyectan las películas, es también, como decía antes... ...un lugar de encuentro para la cultura. ...donde el lenguaje audiovisual constituye, per se, un vehículo... ...para articular todas las inquietudes artísticas... ...y en este caso, nos reúne aquí una iniciativa singular... ...el Encuentro Art Sur, que se ha convertido en un foco de atracción artística singular... ...ya no sólo para la Victoria, sino para toda la provincia de Córdoba. El delegado ha valorado muy especialmente el esfuerzo de los vecinos de la localidad... ...por transformar todo un pueblo en un inmenso estudio de arte contemporáneo... ...donde los artistas se toman la libertad de producir su obra... ...con la inspiración de un espacio tan singular como la Campiña Cordobesa. ...y verdaderamente todo este esfuerzo merece ser recordado, refrendado y documentado... ...en una proyección audiovisual que dé constancia en el presente y en el futuro... ...que muestre cómo éramos, qué motivó que un grupo de personas decidiera... ...poner todo de su parte para cambiar las cosas. Para concluir, el delegado ha destacado que la cultura es mirar más allá... ...y no quedarse en lo inmediato. Y en deportes, el Pozo Albense Femenino ha conquistado la cuarta Copa de Andalucía de Fútbol... ...tras vencer a la Rambla Fútbol Base con un magnífico gol de Andrea. Una importante cantera para alimentar las selecciones andaluzas sub-15 y 1B17... ...para los campeonatos nacionales de las selecciones autonómicas. Sobró fútbol y faltaron goles, y es que tan solo hubo uno... ...el que llevó al Pozo Albense Femenino a conquistar la cuarta Copa de Andalucía de Fútbol... ...tras vencer a la Rambla Fútbol Base con un magnífico gol de Andrea... ...que venía tras una acción a balón parada ofensiva. Fue una final que ratificó el enorme talento que atesora el fútbol femenino andaluz... ...y que se ha demostrado durante los tres días de competición... ...que servirá para alimentar a las selecciones andaluzas sub-15 y sub-17... ...para los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas. Concluía así la cuarta Copa de Andalucía que deja un dulce sabor de boca... ...para el Valle de los Pedroches por la calidad del fútbol femenino andaluz... ...y la deportividad reinante a lo largo de la competición... ...sin dejar atrás el gran nivel de arbitraje en los tres días de competición. Hoy hemos tenido una jornada con nubes y claros en la provincia... ...aunque no se esperaba así, y temperaturas que van descendiendo... ...y que seguirán haciéndolo en los próximos días. Para hoy martes 9 de octubre se esperan lluvias generalizadas... ...con tormentas que afectan prácticamente a toda la provincia. Hoy las temperaturas son más otoñales llegando a los 26 grados de máxima... ...y 16 grados de mínima en la capital. En la provincia destaca la temperatura máxima de 27 grados en Palma del Río... ...y los 9 grados de mínima en Pozo Blanco y Montoro. Para los próximos días en Córdoba se mantienen las lluvias... ...y las temperaturas máximas subirán hasta los 27 grados... ...y las mínimas llegarán a los 14. En Montilla se mantienen las lluvias con un 75% de probabilidad... ...y las temperaturas suben 3 grados respecto a la jornada de hoy... ...y la mínima baja hasta los 13. En Priego lluvia generalizada y temperaturas de 23 grados de máxima... ...y 11 grados de mínima. En Montoro la probabilidad de lluvia es del 60%... ...y la temperatura alcanzará los 27 grados de máxima... ...y sube la mínima hasta los 12. En Palma del Río la jornada también se presenta con lluvia... ...y las temperaturas máximas suben 1 grado... ...la mínima se mantiene en 14. En el norte Fuenteovejuna 80% de riesgo de lluvia... ...y las temperaturas máximas llegarán a los 24 grados... ...y las mínimas a los 12. En Pozo Blanco también la lluvia harán acto de presencia... ...y la temperatura máxima sube 2 grados hasta los 23 grados de máxima... ...y la mínima llegará a los 12. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy... ...no se olviden de visitar nuestras redes sociales... ...y nuestra plataforma ahoracordoba.es... ...para estar al tanto de la actualidad cordobesa... ...y no se olviden tampoco que hoy martes a las 9 y media... ...tenemos un programa de Has dicho que sí con Andrés Berlanga... ...los dejamos ahora con unas imágenes de la exposición... ...un grito de libertad de Reporteros sin Fronteras... ...buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.